Ok, Yane, ¿qué quieres decir para este primer video que vamos a grabar? Mira. ¿Y tú, Pedro? No. ¿No qué? No. Válgame Dios, no quieren hablar estos muchachos, oigan. Así son sus hijos también. No, que son de 40 años en YouTube. A ver, vamos a hacer aquí una encuesta. ¿Es cierto que no hay personas de 40 años en YouTube? A ver, ¿ustedes qué dicen? Porque ellos dicen que no hay personas de 40 años en YouTube. ¿Eh? ¿Tú qué dices? ¿Hay personas de 40 años en YouTube o no? Quiero que me digan. ¿Ok? Ese va a ser, ese va a ser, este es nuestro primer video. Y es nuestra primera pregunta al público. ¿Hay personas de 40 años en YouTube? ¿Y vivimos en Pueblo? ¡Chetan! ¡Chetan! ¡Chetan!